Bueno, buenos días a todos. Finalmente voy a hacer esta charla en español. Espero que me estéis escuchando. Voy a empezar ya, que ya Oscar veo que ha terminado. Esta charla se trata de crear y desplegar modelos de datos en minutos con un par de herramientas que vais a conocer que se llaman AutoAI y Node-REDs. Yo soy Arturo Guerrero, aquí tenéis mis datos de contacto por si me queréis escribir o hacer cualquier pregunta, aunque luego después de la charla habrá un ratillo de networking en otra sala. Y bueno, pues la charla son solamente 15 minutos. En esta charla de 15 minutos pues tenemos 5 bloques y voy a intentar mantener un ritmo alto, dado que luego tenemos un lab en el que vamos a hacer todo lo que vamos a ver hoy, pero mucho más despacio y una sesión de preguntas y respuestas en el networking. ¿De qué va a tratar la charla o qué bloques vamos a ver? Primero os voy a contar una muy breve historia, luego vamos a hablar de datos y algo de Machine Learning, luego vamos a ver esto de AutoAI, qué quiere decir, luego veremos algo relacionado con el prototipado y finalmente los siguientes pasos para ponernos, quedar listos para el workshop de después. Bueno, vamos a empezar con esta historia muy cortita. ¿De qué trata esta historia? Bueno, pues esta es nuestra empresa de Teleco. Ahora mismo todos pertenecemos a esta empresa y bueno, podéis ver que estamos todos felices, caras sonrientes, todo va bien. Estos son nuestros clientes, pero ¿qué sucede? Bueno, pues que alguno de estos clientes deja de ser cliente nuestro y no solo uno, sino algunos más. Entonces ahora tenemos un problema o incluso dos problemas. El primer problema es medir este Customer Churn y el segundo es predecir el Customer Churn. El predecir es incluso más importante, yo diría, que cuantificarlo y tratar de entenderlo. Así que el reto que trataremos de solucionar en 30 minutos es prototipar un producto que sea capaz de predecir este Customer Churn para evitarlo en el futuro. ¿De acuerdo? Este es nuestro reto. Bueno, no es casualidad que 30 minutos sea justo lo que dura el workshop, porque trataremos de hacerlo de principio a fin en ese taller. Así que, bueno, vamos a empezar. El segundo bloque de la charla de hoy trata sobre los datos. Bueno, obviamente nos ponemos las pilas y tratamos de predecir este Customer Churn, este abandono de cliente, basándonos en nuestra información de cliente. Empezamos a recopilar toda la información, veis aquí un montón de filas y columnas en el que tenemos atributos de todo tipo sobre nuestros clientes. Esto se ve regular, no se entiende demasiado bien, vamos a visualizarlo de otra forma. Aquí ya vemos qué tipo de variables tenemos, cuáles nos pueden afectar más, pero realmente, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Bueno, pues esta parte, estas variables de información, estos datos, mejor dicho, van a ser muy, muy útiles y los vamos a convertir, lo vamos a llamar el Training Data. Vamos a llamarlo así porque va a ser la información con la que vamos a entrenar algo. ¿Qué es lo que vamos a entrenar concretamente? Vamos a entrenar un modelo, un modelo que vamos a construir con esta información que tenemos de cliente. Obviamente estos clientes ya sabemos si han abandonado o no, sabemos cuántos hijos tienen, sabemos cuántas llamadas hacen, cuánto gastan, etcétera, cuánto salario tienen. Y hay una caja negra en el medio, no nos gustan las cajas negras, ¿qué es esto? Esto es un algoritmo, bueno, es algo más que un algoritmo. Los que estéis en el mundo del Data Science seguramente esto es muy, muy sencillo. Esperad, esperad, porque seguramente más tarde veis algunas de las piezas que os van a ser muy interesantes. Los que no estéis en este mundillo seguramente diréis, bueno, yo de esto no controlo demasiado. Bueno, no hay ningún problema. Precisamente esta charla está pensada incluso más todavía para aquellos que no sois Data Scientist, pero queréis empezar a trabajar con los datos, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuál es el siguiente paso? Lo primero de todo, entender qué es esto de un algoritmo muy, muy sencillo, una serie de instrucciones que le damos a un ordenador, a una computadora, que, dado una entrada, es capaz de sacar una salida. Por ejemplo, aquí en este caso dice, bueno, esta persona va a estar fit, o sea, va a estar en forma o no en forma. Bueno, pues un par de preguntas, come demasiada comida rápida, se ejercita regularmente, si sí o si no, el algoritmo nos dirá si potencialmente va a ser una persona en forma o no. Este es un decision tree de los algoritmos más sencillos. ¿Podemos utilizar este o no? ¿Es el más adecuado? Bueno, todavía no lo sabemos, ¿no? Por otra parte, tenemos la información nueva. La información nueva, ¿qué quiere decir? Pues todos los datos que lleguen de los clientes a partir de ahora, incluso aquellos, bueno, que aún no han abandonado, esperemos que nunca lo hagan, y toda esa información será la información que empezaremos a incorporar a partir de ahora, fijándonos en una variable. Esa variable, claro, es una interrogación, es el churn. Es precisamente la variable que queremos descubrir, el churn. Acordémonos, es ese abandono del cliente, nos han abandonado, siguen con nosotros. El objetivo es que sigan con nosotros. Así que, continuando con la explicación, pues vamos a ver cómo esa información la leemos en nuestro modelo, que estábamos diciendo que debe componerlo con un algoritmo, algo que todavía no tenemos claro cómo hacer, para hacer las predicciones. Por fin llegamos a las predicciones. Acordaos que el reto consistía en hacer un prototipo de una solución que prediga el churn de cliente, el abandono de los clientes, ¿de acuerdo? Estos datos, ¿qué pinta tienen? Bueno, pues habéis visto las variables así por encima, que si es propietario de un coche, la edad, el número de hijos, vamos que tienen como muchos dos hijos, vaya, si están casados o no. Todos estos son las variables de entrada que tenemos. ¿Solo tenemos variables de entrada? Bueno, hay una variable de salida, claramente es ese churn, ese abandono de cliente. Y esto, lo que nos va a indicar, pues, muy sencillo, es que necesitamos un algoritmo de aprendizaje supervisado. Es decir, un algoritmo que aprende de lo que sucedió en el pasado, de entradas y salidas pasadas, para predecir el futuro. Si, por ejemplo, no tuviéramos una variable de salida, sino que tuviéramos que hacer correlación entre todas las variables de entrada y tratar de agruparlo, por ejemplo, clasterizar, o hacer como hace Facebook con los lookalikes para ver qué personas tienen más afinidad con nosotros, sería un aprendizaje no supervisado. Bueno, esto no es una charla realmente sobre data science, solo son algunos conceptos básicos que nos ayuden a entender qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Bueno, sabemos que es aprendizaje supervisado, pero seguimos tratando de encontrar este algoritmo, ¿no? Bueno, hay un par de preguntas. ¿Esto es una variable discreta o continua? Variable continua, aquella que tiene infinitos resultados. Por ejemplo, los ingresos son infinitos, infinitos decimales puede tener. Ahora, una variable discreta puede ser, ¿tienes un coche? ¿Nos has abandonado como cliente? ¿Qué país tiene? Porque los países no son infinitos, podemos decir uno de ellos. Eso es una variable discreta. Dependiendo de si es una variable discreta o no, pues, o continua, veremos que hay una cantidad de algoritmos enorme. Si es una variable discreta, acudiremos seguramente a un algoritmo de clasificación. En una variable continua, acudiremos a algoritmos de regresión. Pero claro, aquí todavía tenemos mucha dificultad. Sí, ok, es una variable discreta, algoritmo de clasificación, pero ¿cuál de ellos? Yo, desde luego, no soy experto en todos ellos, y algunos de ellos ni los conozco. Entonces, esto ya es un trabajo difícil. Ya no hablemos de todas las variables, las features, los hiperparámetros, todo lo que hay que tunear para que el modelo funcione de la mejor manera. Bueno, a pesar de que sabemos que estamos en el entorno de variables discretas y que puede ser uno de esos algoritmos, desde luego aquí parece que hay mucho trabajo por delante y sin una educación formal en Data Science va a ser muy difícil que consigamos hacer este modelo y, por tanto, que consigamos el reto de hoy de hacer en 30 minutos un prototipo de una solución que prediga el Customer Churn. ¿De acuerdo? Pero no hay ningún problema porque aquí vamos a pasar al bloque 3. Uno de esos algoritmos seguramente sea el elegido, pero no sabemos aún cuál. El bloque 3 es donde entra AutoAI. Por cierto, sé que estoy yendo un poco deprisa, pero esta charla se trata de eso. Se trata de intentar abarcar un montón de conceptos en un rato muy corto de 15 minutos para luego, en el turno de preguntas y sobre todo en el workshop que tenemos, espero que os apuntéis muchos de vosotros, podamos hacerlo muy, muy despacito, paso por paso y ahora solo quiero que nos quedemos con los conceptos generales. AutoAI. ¿En qué consiste esto? Bueno, podríamos decir que es inteligencia artificial que diseña inteligencia artificial. Esto suena un poco marketero, ¿verdad? Parece publicidad. Bueno, ¿en qué consiste? Imaginaos un sistema de inteligencia artificial que fuera capaz de leer esos datos y ya nos dijera, oye, pues esto huele a un algoritmo AdaBoost o esto huele a un random forest o esto huele a que estos parámetros o estas variables no van a ser relevantes o hay que, por ejemplo, limpiar los datos. Todas esas actividades es la que va a hacer este sistema, esta herramienta de AutoAI. Imaginaos, solamente tendríamos que hacer lo siguiente, que lo vamos a ver luego en el taller. Definir algunos detalles. El nombre, la descripción y que vamos a empezar de cero. Sencillo, ¿verdad? Y luego, arrastrar un CSV, es decir, un archivo tipo Excel separado por comas, donde simplemente, pues, drag and drop, lo arrastremos aquí a la interfaz, por ejemplo, a nuestro archivo que veíamos antes. Por cierto, si queréis hacer el mismo ejercicio que estoy haciendo yo, he subido a Kegel este fichero CSV que no pesa demasiado y con el que podéis hacer exactamente el mismo ejemplo que voy a hacer yo. Lo van a dejar por el chat, algún compañero, para que luego podáis descargarlo y seguir conmigo los ejercicios. Pero bueno, volvamos a este modelo. Aún no lo tenemos. Aún por ahora hemos hablado de algunos conceptos, pero sí, sí, tenemos el CSV, pero ahora hay que preparar los datos, detectar las features más importantes, los valores, las variables, si están completas, si habrá que extrapolar. luego tenemos que elegir el algoritmo que mejor encaja con este tipo de dato en concreto y con esa variable de salida y tenemos que generar todos los modelos, hacer un 80-20, tomar un 80% de los datos para hacer un modelo, con el 20 testear y así iterar, 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 hasta que tengamos los parámetros todos perfectos y por fin guardar el modelo. Seguro que alguno está diciendo, bueno, yo me salgo de esta charla, ya no tengo más que escuchar porque esto es un trabajo que yo no sé hacer y desde luego no me voy a poner a estudiar. Bueno, ya os podéis, si vamos a hacerlo en 30 minutos seguramente debe ser más fácil que esto, ¿verdad? Toda esa parte del medio, esa parte gris, es de la que se va a encargar AutoAI y nosotros solo vamos a tener que dar el CSV o proporcionar el CSV y guardar y desplegar el modelo. Cinco pasos. Primer paso, una vez cargamos el CSV, seleccionamos la variable objetivo, en este caso el churn, que es un string, es un true false, en realidad es un booleano, en el que lo marcamos y ya nos dice, vale, esto va a ser una clasificación binaria, tenemos el true false, una clasificación, ya se da cuenta que es una variable discreta, pero por ahora no ha hecho nada, ¿verdad? Lo segundo, ¿hay alguna de estas columnas, alguna variable que no quieras utilizar o que no tenga sentido? Bueno, el propio sistema lo va a ver, si por ejemplo hay una varianza demasiado pequeña, de 0.01, va a descartar esas variables, por ejemplo el ID, lo puedo descartar yo porque sé que el ID, ese tipo de variables no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por tanto ya las puedo deseleccionar. Lo tercero, bueno, aquí se pone ya a trabajar y habéis visto que empieza, bueno, empieza a entrenar el 90% del dato, deja el 10% fuera, te dice que es una clasificación de un random forest, empieza a hacer pipelines, compara, parámetros, toda esta parte, bueno, sinceramente no tenéis verdaderamente que entenderla, aunque el que esté más experimentado y diga, oye, yo quiero utilizar esta herramienta para automatizar algunas tareas muy repetitivas lo puede hacer y luego va a poder hacer el fine tuning de los parámetros. Los que no tengamos un perfil de data scientist al uso, no hace falta que lleguemos a ese nivel, podemos quedarnos directamente en el modelo que me va a dar este sistema. Siguiente paso, crear un display, para poder utilizarlo, vamos a crear un web service al que vamos a poder llamar para utilizar este modelo y consumir esto que acabamos de crear y nos deja hacer unos test, meter unos datos, veis que hay ahí un JSON en el que podemos crear, pues poner algunos datos para ir viendo, por ejemplo, en este ejemplo, dice, va a abandonar false, no va a abandonar con un 100% de seguridad, bueno, no va a ser siempre tan blanco o negro y lo que nos va a dar por último, paso 5, es la referencia de la API, nos va a crear una API a la cual podemos llamar y podemos obviamente pasar los parámetros necesarios haciendo nuestra petición htb post con esos parámetros para que nos devuelva ya la predicción tal y como la hemos visto en el ejemplo anterior, es decir, sí o no y el porcentaje de probabilidad de abandono o de no abandono, solamente nos va a dar en este ejemplo esos dos datos, ¿de acuerdo? Veis que tenemos snippets de código para distintos lenguajes y ya hemos terminado, por aquí nos pone una cosa más que es la autenticación que tenemos que hacer o más bien la forma de acceder, tenemos que hacer una llamada con una API key a este endpoint para que nos devuelva el token de acceso con el cual ya sí nos dejará el sistema entrar, pero bueno, esto lo vamos a ver luego en el workshop, no os preocupéis, como si no lo hubiera dicho, no es necesario para, digamos, la estructura de esta aplicación. Bueno, ya tenemos la primera parte, ahora vamos a la segunda, acordaos, 30 minutos, un prototipo que prediga el customer churn, bueno, vamos al prototipo, vamos a utilizar para el prototipo Node-RED, Node-RED es una herramienta que a mí me encanta, es una herramienta open source que donó, esto fue creado en IBM Research, lo donó la comunidad y desde entonces pues hay una comunidad inmensa trabajando en ello, podéis ver un montón de una biblioteca con un montón de flujos con los que podremos trabajar, esto fue creado inicialmente para hacer ejercicios o productos, aplicaciones de IoT, de Internet of Things, pero vieron que la aplicación era inmensamente superior y ahora se utiliza pues es una aplicación de uso general, a mí me gusta muchísimo porque es una aplicación que nos permite prototipar con una grandísima potencia integrando distintas, distintas fuentes de datos, estoy escuchando algo por ahí, si hay alguna, alguna pregunta os ruego que me esperéis a que termine esta parte y ahí vamos a ir con todas las preguntas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que vamos a ver es en Node-RED lo que nos va a permitir es hacer un prototipo utilizando distintas fuentes de datos, vais a ver como es muy sencillo, perdón, utilizando drag and drop prácticamente con cero código, vais a ver que no es realmente cero cero, pero para cualquiera que haya utilizado que te diga a ti Excel, ya sabe que hay que hacer unas funciones, cosas muy sencillitas en JavaScript. Bueno, vamos a ver cómo funciona con un par de ejemplos porque lo que nos vamos a encontrar es primero un canvas en blanco, veis que ahí pone flow one, canvas en blanco y a la izquierda todo es una serie enorme de nodos que podremos arrastrar para incorporar a nuestra aplicación. Ejemplo número uno, voy a poner tres, Twitter, queremos leer todos los tweets que tengan el hashtag de IBM que es la empresa en la que yo trabajo. Pues bueno, vamos a meter este nodo de Twitter que funciona como entrada al sistema y va a incorporar todos los tweets que tengan el hashtag IBM. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos gente muy muy cabreada con IBM, no sé muy bien por qué podrían estar cabreados, pero imagínate que lo están. ¿Qué podríamos hacer? Capturar todos esos tweets, primer nodo, lo veis a la izquierda, en el medio hay un sentiment, sentiment analysis, es decir, análisis están enfadados, tristes, alegres, cabreados, y luego tenemos un switch, un switch coge la entrada de la salida del nodo sentiment y dice, si están alegres, mételo en la base de datos 1, que esto es un Cloudant que simplemente se crea arrastrando una minimísima configuración y ya podemos meter en una tabla o podemos, mejor dicho, meter en una base de cualquier tipo, relacional, no relacional, del tipo que sea, podemos meter todos los que están, por ejemplo, contentos, en la segunda todos los que están tristes, y en la tercera todos los que están cabreados, y por la cuarta pata del switch vamos a sacar otra vez a todos los que están cabreados y les vamos a mandar un correo disculpándonos. Bueno, algo muy sencillito, la página web X está sin conexión o temporalmente no disponible. Como veis, ¿qué hemos conseguido? Pues en solamente siete nodos, tomar datos de Twitter, hacer sentiment analysis, guardar en base de datos ese análisis de sentimiento con los tweets para tener un histórico y finalmente mandar un correo, lo cual no es poca cosa para algo tan sencillito. Estoy oyendo por ahí un ruido de fondo, por favor, si alguien está, que se ponga en mute. Vale. Bueno, he parado un segundo porque me parece que hay algún problema de conexión. Voy a comprobar. Sí, ¿Hola? ¿El tiempo? Vale, bueno, solo me queda una más y ya, ¿vale? Es que como he empezado, acordaros que he empezado un poquito más tarde con la anterior. Bueno, ¿qué necesitamos para la siguiente? Vamos a hacer combinar Node-RED y vamos a combinarlo con la predicción. Esto cumple con los dos objetivos y finalmente lo que os pido es que hagáis unos pocos pasos si me queréis seguir. Crearos una cuenta de IBM Cloud muy, muy sencillo. Aquí tenéis un link que os lo van a dejar por el chat y crear un objeto IBM COS, un Watson Machine Learning, un Watson Studio y un Node-RED. Obviamente esto si me queréis seguir en el ejercicio que empezamos en unos minutos. Si no, lo podéis ver y yo lo voy a ir explicando. Bueno, como ya se me ha acabado el tiempo, me paso a la sala de networking y os dejo muchísimas gracias y un saludo.